¿Se podrían establecer algunos parámetros sobre temas relevantes? No sé, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en Chile? Voy a poner un ejemplo, un burdo, con el hidrógeno verde. ¿Cómo lo vamos a tratar ese tema? ¿De qué manera vamos a confluir que el Estado chileno esta vez se haga cargo de esto y no necesariamente empresas extranjeras? ¿No podemos llegar a eso a un acuerdo y en base a eso avanzar, entendiendo que hay otras materias, como por ejemplo lo del aborto, que tú lo pones como ejemplo? ¿Qué bueno, será una discusión en el Congreso y se verá qué dicen las fuerzas ahí representadas? Bueno, en el hidrógeno verde, si el Estado se mete, eso significa que el Estado no va a tener recursos para otras cosas. Entonces va a invertir en hidrógeno verde en vez de invertir en educación, porque los recursos son limitados en el hidrógeno verde en vez de tratar de reducir la desigualdad. O bien queremos que el Estado se dedique a generar condiciones para que haya crecimiento y que el Estado pueda cobrar impuestos y ahí distribuir a partir del crecimiento que generan los privados. Pero no estamos de acuerdo en que si lo que queremos es que los privados generen el crecimiento o que sean empresas estatales las que generen el crecimiento. Cuando aterrizamos los conceptos a eso, pues sí vamos a tener diferencias y se supone que el proceso político sanja esas diferencias. Si lo que queremos hacer es sanjar esas diferencias y ponerlas en la Constitución, vamos a cometer exactamente el mismo error que se cometió en la Constitución del 80, que es poner a la Constitución de un solo color político y tratar de forzar a los demás que acepten ese color político. Eso ya no funcionó en el 80. Y no es porque el color era el equivocado. Si ahora hacemos exactamente lo mismo, pero ponemos los colores desde la izquierda en la Constitución y tratamos de forzar a los otros a que los acepten, vamos a tener exactamente el mismo problema de legitimidad que tuvo la Constitución del 80 y es tratar de imponer una visión de mundo sobre los otros. Mira, von Clausewitz dice que la democracia es el lugar donde cuando la gente se da cuenta que no pueden aniquilar al otro, es decir, ganarle al opositor, se sientan en la mesa a negociar. Yo creo que el 15 de noviembre fue eso. Esa es la descripción correcta, ¿no es cierto?, de lo que dice von Clausewitz, que es la democracia. Y yo creo que la Convención Constitucional va a tener mucho carácter parecido al 15 de noviembre porque hay una cosa que no hemos mencionado y que es la gente. La gente va a estar alerta. Yo no sé cuánta gente va a ir a votar. Es muy posible que no tengamos una votación muy distinta a la que hemos tenido, es decir, donde uno de cada dos chilenos no vota. 50% No hemos logrado desarmar ese acertijo todavía. Sabemos que uno de cada dos va a ir a votar. Aprox. No van a votar, pero están en la calle. Entonces, vamos a tener una Convención Constitucional donde cuando se diga sí o no a A o B, ya no. Hacer como el asunto del litio, que se lo dieron a SQM. Perdimos el litio. Chile perdió el liderazgo del litio en el mundo teniendo la mayor reserva de litio en el planeta. Es un error estratégico esencial. Bueno, a lo mejor con las cosas futuras no vamos a poder cometer esos errores porque esos errores pueden conducir a grandes manifestaciones a favor o en contra. Nunca hay que olvidarse, no sé si ustedes se acuerdan, de Mururoa. El atolón de Mururoa. Donde de la noche a la mañana amanecieron cientos de miles de manifestantes que nadie sabía que existían. Entonces, tenemos una sociedad que mira y hoy día está más despierta que nunca. Y esa sociedad va a estar alerta diciendo, mire señor, por ahí no puede ir. Y eso va a forzar la versión von Clausewitziana de la democracia. Estoy de acuerdo. Creo que además hay un tema... Por eso que la constitución va a terminar siendo, y todas las constituciones lo son, en el fondo es amarillo. Entonces, hay que empezar a socializar eso porque... Ahora, esto se mezcla yo creo con el tema de que nosotros no tenemos tierra en común. Lo voy a poner así. Y las redes sociales tienen mucho impacto porque no tenemos el barrio, no tenemos la plaza, no tenemos el antiguo... La polis, el espacio público en Chile no existe. Es muy mezquino, digamos. Pero fue privatizado. No hay lugares donde encontrarse y esto viene de mucho tiempo, digamos. Entonces, no tenemos espacios buenos para estar en común, simplemente para estar. No estoy hablando de un espacio deliberativo. No, no, no. Simplemente conocerse. En Santiago no hay un lugar en el que un pobre y un rico puedan estar tranquilos. Los dos, en igualdad de condiciones. En el McDonald's, por ahí, digamos. Pero no en todos los McDonald's, porque en algunos a los pobres los van a mirar feos y en los otros a los ricos los van a mirar feos. Y eso es impresentable. Yo soy de Viña. Y en Viña uno se encuentra mucho más con gente distinta, precisamente, porque es más chico, porque Valparaíso es la misma cuestión. Entonces, creo que es muy complicado manejar el tema del encuentro. Y creo que hay un análogo con el centenario. Así como cuando los patrones se fueron de sus haciendas a vivir a mansiones en la capital, aquí en Santiago o en París, y se desconectaron de la realidad concreta, la hacienda es criticable por muchas razones, pero había un orden. Así también, cuando las élites actuales se fueron a vivir a ciertos barrios que sabemos cuáles son, no los vamos a mencionar, digamos, y se desconectaron y les importó poco o nada que Santiago fuera una ciudad hipersegregada porque es hipersegregada. Hay partes en que no hay pobre sino como personal de servicio y si anda otro lo llaman al tiro a seguridad ciudadana, qué sé yo. No existe eso. Entonces, mientras eso no se recomponga, no tenemos polis. Yo ahí veo un problema estructural que además, si uno le suma eso a las redes sociales con los moralistas y fanáticos, digamos, es un caldo especial. No tenemos polis y los polis que tenemos los critican porque se les pasa la mano con la represión. Algo que agregar, nos quedan tres minutos de programa. Algo que agregar sobre este tema. Queríamos hablar del caso Luminaria y también de la encuesta donde está empatada la VIN con Pamela Giles. Mira, yo del caso Luminaria diría una sola cosa. Me parece que el Estado es extremadamente estúpido porque si hay 20 municipios que necesitan Luminaria, qué hace el Ministerio de Economía y por qué no licita el Ministerio de Economía para los 20 municipios. Y con eso se acaba este cuento de que un municipio logra, ¿no es cierto?, la de Elis Matei, 178 pesos, por decir una cifra, y el otro paga 700. Entonces, a mí me parece de un nivel de estupidez, digamos, burocrática, estructural, institucional, que no logro comprenderla. Más allá de que además de eso produce lo que está produciendo, ¿no es cierto?, de que hay 20 municipios bajo la lupa porque ya hay un municipio que está donde hay gente condenada y en la cárcel. Nos pillan ahora. Un punto, un punto, súper rápido. Patricio. El espacio público, la plaza pública hoy es la tele. Este programa lo está viendo gente de distintos grupos sociales. O sea, las redes sociales se juntan gente de distintos grupos sociales y la tele. Yo creo que esta idea de buscar una plaza cuando en realidad aquí mismo estamos llegando a gente en la ventana y gente en la delza, gente en regiones, gente de altos ingresos y gente de bajos ingresos, gente incluso que está mirando en otros lugares del país. Nos hace olvidar que estamos precisamente en la gran plaza pública, que es la televisión. Solo que, o sea, yo entiendo la lógica. El contacto cara a cara es importante. Exactamente. Lo que dice Lugo es muy cierto. No tenemos la posibilidad de vernos, de compartir unos con otros ni de conocernos. Santiago es una ciudad muy segregada. O sea, acá hay un espacio para ricos y otros para pobres y nadie se encuentra salvo que tú vayas a trabajar a las casas de estas otras personas que viven en el sector alto. Entonces, a mí me preocupa sinceramente el tema del desencuentro social porque además, y aquí voy a tirar un palo también, estos mismos personajes que nuevamente hablan también de la falta o la crítica que se les hace que se cambian a sus casas en vez de vivir con el resto de la gente. La gente de la centro izquierda se va a Vitacura, las cuantas providencias, educa a sus hijos con las mismas personas de la elite y eso también hay un reclamo y nuevamente es como, bueno, si eres de izquierda entonces trata de parecerlo por último. Hugo, Javiera, Marta, Patricio, muchas gracias. No significa ser pobre, ¿no? No. Gracias por acompañarnos esta noche, quiero agradecerle a todos aquellos que están en esta plaza, como dice Patricio, justamente conectados en Mentiras Verdaderas será hasta mañana. Mañana viene justamente el alcalde de Daniel Jao a conversar con nosotros en Mentiras Verdaderas para hablar justamente del caso Luminaria y otras cosas más. Así que nos vemos. Muchas gracias. Que tengan un excelente regreso a casa. Cuídense. Hasta mañana. Chau, Patricio.